El último paradero de Jesús, chofer desaparecido, él trabajaba en esta plataforma, conocida como Didi, que como usted ya bien lo sabe, este tipo de plataformas, Didi, los Uber, ¿qué otros hay, mi estimada, Columbo Chávez? Didi, Uber, ¿cuál? InDriver, ese tipo de plataformas son o tienen la perfecta ubicación a través de GPS, se sabe perfectamente bien qué tramo lleva, cuál es el recorrido que están realizando, etcétera, etcétera. Pues resulta ser que un jovencito de allá de Hermosillo andaba chambeando en esta plataforma Didi y ahora lo están buscando porque desapareció sin decir nada, la familia obviamente está bastante preocupada, pero esta empresa no le quiere dar a conocer la última ubicación, la última dirección que marcó precisamente el GPS, de este joven desaparecido. El padre de Jesús Ignacio denuncia que para obtener información tiene que llamar a México donde contesta un conmutador. Oye, si es una situación donde los padres están implorando, están solicitando que le hagan el favor de que le pasen la última ubicación, dónde se apagó el GPS, dónde fue el trayecto. Yo creo que hay casos con excepciones. No podemos englobar todos y decir, hable para México, allá en México le van a resolver si es así que chafa, amigo del auditorio, porque estás hablando aquí de horas críticas, estás hablando ya de que se tiene que activar de manera inmediata, amigos del auditorio, todas las corporaciones y qué mejor que tener todas las pruebas contundentes para tratar de dar con el paradero de este joven. Pasan los días y la incertidumbre por no saber el paradero de su hijo. Tienen a don Jesús Burrola cada vez más angustiado por lo que en múltiples ocasiones han solicitado a la empresa Didi que le revelen el último paradero que tuvo el joven, pero hasta el momento le ha sido negado. Haga de cuenta que está hablando con un robot, amigo del auditorio. Oye, pues fíjate que vengo. No, habla México. A nosotros nos tienen que autorizar de México para poder vendar. Por favor, es un caso excepcional. El caso es que hay que recordar que a este joven que está viendo usted en los monitores en este momento, amigo del auditorio, su nombre es Jesús Ignacio Burrola Salazar. Tiene 28 años de edad. Es conductor de esta empresa de transporte por aplicación que el pasado viernes 19 de febrero desapareció sin dejar rastro. Al menos eso es lo que parece, pues Didi no ha querido revelar el último registro que se tuvo. Hemos venido aquí, mis hijas, mis amigos, a pedir información. Lo único que les suplicamos es que nos den la última ubicación de Jesús. Sabemos que la tienen ellos porque la tienen que tener, la deben de tener y no nos las han querido dar. Nos dan un número de México para que nos comuniquemos y cuando nos comunicamos, pues resulta ser que lo hemos hecho como unas 20 veces y se me hacen pocas, eh, amigos del auditorio. Cuando hay desesperación, cuando hay zozobra y como padres de familia, se me hacen pocas, 20 veces. Pero cuando marcan, resulta ser que los pasan de un conmutador a otra persona, a otra persona y otra persona, indicó el padre, pero al final nadie ha estado resolviendo. Jesús Ignacio es un joven emprendedor, cursa su segunda carrera de educación física en la Universidad Estatal de Sonora. Después de haber concluido una carrera técnica en arquitectura, pero después, hace un mes y medio, trabaja en Didi para mantener su educación. Pero el viernes, a las 11.40 horas, fue la última ocasión que sus familiares supieron de él. Ya no tuvimos señal de él, fue la última señal que tuvimos. Lo empezamos a buscar porque siempre se comunica con nosotros, siempre estábamos en contacto con él. Lo empezamos a buscar y no respondía al teléfono. No responde todavía. No nos manda al buzón. A veces sonaba, a veces no sonaba. Luego parece que lo cortaban. Expuso al padre de familia. Por ello, de inmediato acudieron a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, mejor conocida como la MIC, pues a decir de su padre, Jesús Ignacio, no tenía ningún problema y solo estudiaba a través de clases virtuales, por la situación actual y en las tardes trabajaba como chofer para pagarse sus estudios, amigos del auditorio. Jesús no tenía ningún problema, tiene muchos amigos, nunca se metió en broncas, era una persona tranquila, normal, para nada tenía broncas, absolutamente ninguna inquietud. Su única inquietud era terminar la carrera y ponerse a trabajar en lo suyo. Pero se le atravesó, este mugrero lamentó, el padre de familia. Por su parte, la empresa les comentó que para darles la última ubicación tenían que solicitarlo por escrito, así de manera muy burocrática. Hagan un documento, escriban ahí lo que tengan que solicitar y mándenlo a las oficinas centrales de la Ciudad de México, lo cual consideran injusto, pues es información que se tiene en Hermosillo y pueden autorizarlo con una sola llamada telefónica. Manifestó que las autoridades investigadoras ya solicitaron a la empresa la última ubicación que Jesús Ignacio registró, pero también les pidieron lo hicieran por escrito, órele, ha sido más burocrático, lo cual también ya presentaron, pero por tecnicismos dicen que el documento está mal. Mientras tanto el tiempo pasa y el joven simple y sencillamente no aparece bajo la incertidumbre y la zozobra de los padres. Cada minuto que pasa está en juego la vida de mi hijo, pero no está mal elaborado ese reporte. Lo tiene mi otra hija y ya nos los presentaron ellos. Está bien elaborado lo que les pidieron. No sabemos por qué, de hecho, no sabemos por qué tenemos que averiguar hasta México algo que se está efectuando aquí en Sonora, aquí en Hermosillo. Aquí tienen que resolvernos. ¿Cómo vas a ir a México a pedir algo que pasó aquí? Puntualizó el desesperado padre de familia. Veintiocho años tiene este joven, amigo del auditorio, que andan buscando por cielo, mar y tierno. Están desesperadísimos, amigos del auditorio, para dar con el paradero de él. Gracias. Gracias. Gracias.